Hola, mi nombre es Asia Hola, mi nombre es Asia Jaramillo Yo soy Ricardo Vitrago Y yo soy Pablo Pinilla Y nuestro proyecto se llama Incredibles Incredibles es una página web que permite mezclar voces para crear ritmos diferentes Esta página es muy divertida para explorar con la música, diseñar, no sé, lo que ustedes quieran, tipos de música, clases de ritmo Y ya ustedes lo pueden tomar como quieran Bueno, ahora les voy a explicar como funciona y como se puede hacer ritmos Cogen un clic en uno y no lo sueltan sino que lo llevan al personaje Y lo sueltan Y empieza el ritmo Y ustedes van viendo acá Y van agregando cosas Ya que pueden, supongamos, experimentar con lo que quieran, ¿cierto? En estos tipos de cosas están los efectos, los beats, las melodías, como el coro y las voces Ya con ustedes, ustedes se pueden ir desbloqueando estas tres cosas que son canciones ya programadas Y ustedes necesitan un cierto código Que no es tan difícil Entonces, yo ya me voy a hacer desbloqueado Ahora les voy a mostrar la primera Cuando termine de cargar esta cosa Listo, aquí vemos Ahora les vamos a la segunda Y ahora la tercera Y ahora la tercera Desbloquearse estas Hay que desbloquear una por una Primero el uno, después el dos, después el tres Desbloquearnos no se refiere a pagar plata Sino que ustedes van jugando con estos ritmos que tienen estas personas Y pueden ir desbloqueando hasta que lleguen a desbloquearse las tres ¿Cierto? Bueno, personalmente a mí la que más me gusta es la dos Bueno, y sigamos aquí diciéndoles cosas Aquí yo elegí para explicar el Incredibox 2 Ya que hay un Incredibox 1 No se los voy a mostrar ya que no lo estoy exponiendo sobre este Pero igualmente, personalmente me parece muy aburrido Bueno, está la tienda Como aquí está escrito Shop Que les pueden comprar cosas Pero no cosas para el juego Sino cosas para ustedes mismos Como camisas Posillos Y ahí ustedes van viendo ¿Cierto? Y ya ustedes pueden ver lo nuevo Compartir con la gente Y ya ustedes van viendo Bueno, este video yo lo hice con Pablo Pinilla Pero en estos momentos él no se pudo presentar Pero igualmente él me ha ayudado Pero bueno, no importa, sigamos Este programa, pues les voy a decir por qué expuse sobre esto Ya que, como les había dicho al principio Me parecía muy divertido Y ya que teníamos Ya que quería grabar un tutorial Entonces quise hacer esto para poder divertirme Y para que ustedes puedan aprender a usar esta página Bueno, antes de despedirme Les quiero pedir disculpas por la Como por el ruido Que está sonando Pero no sé por qué está sonando Pero igualmente Ustedes pueden Ayudarse con este tutorial Bueno, gracias Muchas gracias por escuchar Y cualquier duda o sugerencia Puede verse en la página web ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias!